Aquiles Music Nacemos iguales, tenemos derechos y responsabilidades también La sonrisa de un niño es la misma especial, en eso a sus derechos le pongo a enseñar Soy como líder de responsabilidad, no sé qué prenderlo y tipo el diploma Todos nacemos libres para soñar y construir un mundo lleno de igualdad Para que nadie y nosotros debemos luchar, porque todos somos libres sin realidad Piensa que la vida no suele, caminando por el mismo sol Soy algo que, debes saber, yo soy tú y tú eres yo Piensa que la vida no suele, caminando por el mismo sol Soy algo que, debes saber, yo soy tú y tú eres yo Yo, yo soy tú y tú eres yo Yo soy tú y tú eres yo Derecho a estudiar y tú sin desacien Derecho a las familias y amigos también Derecho a una buena alimentación No es ningún día fallarte con toda canción Así como el derecho a la obligación Por eso algo que tome la educación Ahora es que en la calle no hay su profesión Y no la camino la de la adicción Ya estamos unidos, pues ya somos mal Por eso los derechos vamos a practicar Si no lo he escuchado, pues lo voy a escuchar Ahora que está fuerte, que haya igualdad Hacemos libres, hacemos musicales Tendemos derechos, hacemos diversajes Hacemos libres, hacemos musicales Tendemos derechos y responsabilidades también Tendemos iguales Tendemos derechos Tendemos derechos Tendemos derechos Solo hay que… Tendemos Tendemos El beat Oh, no, nothing De las pesitas I can't use music Lo de ahí Lo de ahí Lo de ahí Aja Lo de ahí ¿Qué es eso? Lo de esto así Tendemos Tendemos Gracias por ver el video.